que los coreanos desde que nacen son delgados y no engordan, pero... Hola, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a un nuevo video con tu coreana favorita. Y si estás aquí por primera vez, eres súper bienvenido, bienvenida. Yo soy Hanna y te invito a que te suscribas aquí abajo en mi canal para que yo pueda ser tu coreana favorita. Hasta ahora he recibido muchísimos, muchísimos mensajes de ustedes sobre por qué las coreanas son más delgadas. En general, por qué los coreanos son más delgados. Y muchos piensan que eso es debido a la genética, que los coreanos nacen delgados y sus estructuras del cuerpo es así. Eso no es totalmente cierto. Claro que sí, la genética también influye y hay personas que nacen con la estructura así delgada, pero no todos, ni la mayoría. Yo he nacido y crecido en Corea, pero también una parte de mi vida he vivido en Perú. También he viajado a muchos otros países, así que conozco la cultura de América Latina de otros países. Y para mí, que conozco y he visto otras culturas, hay muchas diferencias desde pequeños detalles, pequeños hábitos que definen esto. ¿Por qué los coreanos son mayormente más delgados? ¿Y qué creen? ¿Qué creen? ¿Para qué estoy yo aquí? El día de hoy estoy aquí para compartirles, para revelarles todos esos secretos de los coreanos. Les voy a contar cuáles son esos hábitos que tenemos los coreanos para siempre mantenernos delgados y no engordar. Así que si quieres saber, no te muevas y quédate hasta el final de este video para que puedas conocer todos esos secretos. Número 1. Uno de los motivos principales que nosotros los coreanos nos mantenemos delgados es porque consumimos muchísimo vegetal. No sé si sabían, pero Corea está calificado como el primer o segundo país que consume más vegetal de todo el mundo. Y de consumo de fruta está en el quinto puesto mundial. Si alguna vez visitaron a un restaurante coreano y han probado la comida coreana, se habrán dado cuenta que los platos coreanos llevan muchos vegetales y son muy combinados. Mayormente en muchos otros países, especialmente en América Latina, se come un plato de segundo. Puede ser algo de arroz, con un guiso de carne o algo así. Pero en Corea es bastante diferente. No se come un plato de fondo. Se come arroz, sopa y un montón de acompañamientos que se llaman banchan. Por eso las mesas coreanas se ven así súper llenas. Y normalmente estos acompañamientos llevan muchos vegetales. Incluso cuando comemos carne, la famosa parrilla coreana, siempre comemos junto a los vegetales. Tal vez alguna vez lo han visto en algunas series o películas que en Corea se comen la carne de esta forma. Esto se llama sam. Siempre lo comemos junto a lechuga, diferentes hojas, ajos, cebolla, un montón de verduras. ¿Y por qué? ¿Por qué creen que es esto? ¿Simplemente porque las verduras son buenas y no engordan? No. También hay un gran secreto ahí. Los vegetales tienen mucha fibra y estas fibras hacen que nosotros nos llenemos más rápido. Y también la fibra de los vegetales evita que nuestro cuerpo absorba la grasa. Todo tiene un porqué. El número dos es que hacemos mucha actividad física diariamente. En Corea se usa mucho el transporte público, especialmente el metro, mucho más que en otros países. Normalmente para tomar el metro se hacen bastantes transfer y para hacer los transfer se caminan muchísimo. Además, Corea es un país con muchas montañas. Tiene muchas montañas y muchas zonas con altura, muchas zonas altas. Hay mucha subida. Aunque no quieras, siempre tienes que caminar bastante en Corea. También en la mayoría de departamentos y parques públicos hay máquinas para ejercitar gratuitamente. Así que tienes mucha oportunidad de hacer ejercicio en tu día a día. Número tres es que tenemos muchos snacks y alimentos saludables. En Corea hay muchísimas opciones de snacks como galletas y golosinas saludables. Así que es un buen ambiente para quienes están a dieta o quieren cuidarse. Por ejemplo, esta es una galleta saludable que está hecha de arroz y tiene mucho menos dulce que las galletas normales. También hay galletas de proteína que solo tienen 90 calorías. También existen muchas comidas chatarras e instantáneas saludables. ¡Tarán! Tok Pukí, que es una de las comidas callejeras más famosas de Corea. Pero digamos, este plato no es considerado muy saludable porque tiene bastante salsa, bastante condimento que es picante y dulce. Aproximadamente entre 500 hasta 1000 calorías. Pero encontré una versión dietética saludable por ahí navegando en internet. Estos son muy comunes y los puedes encontrar en todo lado en un precio muy cómodo. Así que tenemos mucha facilidad para hacer dieta también. Número 4 es que comemos mucho integral. Integral, sí. Arroz integral, pan integral. En muchos otros países también se consume bastante los panes integrales. Pero en Corea se consume también el arroz integral. Tenemos muchas variedades de arroces. Arroz con quinoa, arroz con avena, arroz con lentejas, mix de cereales, arroz negro, arroz glutinoso. Un montón, un montón de arroces. Y este tipo de arroz integral tiene mucha fibra y nutrientes a comparación del arroz blanco simple. El arroz blanco es bastante procesado y ya se le ha quitado muchos nutrientes. Así que más que nada el arroz blanco contiene carbohidrato, que también te da energía y es muy importante, pero en exceso no te va a ayudar mucho porque casi no tiene fibras ni nutrientes. A lo contrario, los arroces integrales sí tienen muchos nutrientes y fibra que nos ayuda con la digestión y a evitar la acumulación de grasa. También preparamos el arroz mezclando diferentes cereales nutritivos como legumbres, frejoles, lentejas, garbanzos, etc. Y el número 5 es que tenemos mucho interés a la salud. De verdad, yo no he visto ningún otro país que tenga más interés por la salud que Corea. En esto también hay un motivo muy curioso. En Corea existen muchos programas de televisión educativos que te informan y te enseñan sobre la salud. Te enseñan recetas saludables, te enseñan ejercicios, qué es lo que tienes que comer y no, cómo cuidar tu salud. Y desde pequeños estamos muy acostumbrados a ver este tipo de programas y automáticamente crecemos con esa idea. También pueden observar que muchos restaurantes en Corea ponen como propaganda o aviso sobre la salud. Como por ejemplo, hemos utilizado tales ingredientes que son muy buenos para adelgazar, que no engordan, que son buenos para el corazón, que evitan tales enfermedades. Cosas así que no he visto en muchos otros países pero en Corea sí es muy común. Casi en la mayoría de los restaurantes ponen este tipo de avisos, publicidades porque esto les interesa mucho a la gente de Corea. Y es por eso que también en Corea se consumen muchos alimentos saludables. La mayoría de los coreanos consumen vitaminas, pastillas, suplementos y diferentes alimentos de salud. Incluso existen extracto de noni, extracto de chirimoya, de lúcuma, de alcachofa, etcétera, de alimentos que no son comunes aquí en Corea pero ya se fabrican y se venden ese tipo de productos para la salud. Y el último secreto es la hora de comida. En Corea mayormente la hora de comida es más adelantada que en muchos otros países de América Latina. De hecho, cada familia debe tener diferente costumbre y diferente hora de comida pero hablo algo en general. En Corea se desayuna, almuerza y cena más temprano. Depende de cada persona pero es un aproximado. Por ejemplo, el desayuno puede ser como a las 7 o... Por ejemplo, el desayuno en Corea puede ser como a las 7 u 8 de la mañana. El almuerzo es entre 12 a 1 de la tarde y la cena es entre 6 a 7 de la noche. Incluso hay muchas personas que cenan antes de las 6. Cuando regresé después de mucho tiempo a Corea esto me chocó porque, bueno, yo tampoco nunca he cenado así muy tarde. Suelo cenar como a las 7 o 7 y media de la noche pero en Corea como les dije hay personas que cenan muy temprano. Una vez me encontré con una amiga como a las 4 de la tarde y yo pensaba pasear un poquito con ella para luego ir a cenar pero ella me dijo en ese momento que eran las 4 de la tarde Oye, vamos a cenar y yo me quedé como que cenar ahorita y me dijo Sí, es que yo cedo antes de las 5 me estoy cuidando que no sé qué, no sé cuántos así que fuimos a cenar así súper temprano la verdad eso ya me parece muy temprano otro extremo porque en la noche tuve mucha hambre pero bueno eso es un ejemplo mayormente cenan entre 6 a 7 de la noche y aunque no parezca esto es algo muy importante porque en muchos otros países de América Latina he visto que la gente cena muy tarde algunos a las 9 o 10 de la noche entiendo que esto es costumbre de cada país pero cenar muy tarde es muy malo para la salud cuando cenamos muy tarde no tenemos suficiente tiempo para digerir la comida y de frente nos vamos a dormir entonces es más probable que acumulemos grasa porque esas comidas esas calorías que consumimos no las vamos a utilizar mientras dormimos lo ideal es cenar y terminar tu última comida del día mínimo 3 o 4 horas antes que te vayas a acostar bueno chicos eso fue todo esos fueron los secretos de por qué los coreanos somos mayormente más delgados nuestros hábitos para cuidarnos y no engordar espero que les haya gustado y servido este video déjenme en los comentarios qué opinan y qué tan diferente es en sus países de ustedes entonces cuídense mucho y nos vemos muy pronto en mi próximo video ¡Gracias!